buenos días vean nada más cómo cómo está este pobre tractores son 55 10 de la john 10 pero sus operadores nomás no dan una ustedes se imaginan contratar un operador que no le dio una limpiada su tractor o que no reporte un daño no lo contraten amigos ese no es un buen trabajador vean la bomba del diésel como está liqueando diésel la bomba de diésel está liqueando diésel los diferenciales este no no bueno no bueno vean vamos a tratar de de arreglarlo a ver cómo queda este es un 55 10 vieron los gatos cómo están está el alternador a ver qué pasa amigos este es un 55 10 de la john 10 que no 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 no